hola que tal estáis chicos chicas nuevo vídeo de pokémon de noticias medio frescas aunque quería haberlo traído ayer obviamente pues os lo traigo hoy con dos cositas muy importantes una no me voy a enrollar porque quiero que sea muy rápido lo tengáis ya mismo el vídeo subido hace unas horas os he subido una foto a la comunidad de que ya ha llegado el parche 1.1.0 de leyendas pokémon arceus gratuito en cuanto pongáis la consola va a estar ahí si no lo hicisteis ayer y trae estos cambios vale por lo menos estos son los cambios que trae que nintendo ha publicado el reto onírico nuevas peticiones de apariciones super masivas que es lo que yo decía en esa historia por decirlo así nuevas batallas en los campos de entrenamiento nuevas funciones de el estudio de fotografía y bueno pues más cositas vale y bueno problemas que impedían a los jugadores avanzar en las visiones de la historia no sé que no sé cuánto vale nos dice bueno esto es importante también podéis meter en regalo misterioso este código arceus adventure adventure vale arceus adventure y os dan 30 pokeballs pues de cada una de estas de la ultra de la no sé si es la kilo no y la pluma hola hola abuelo hola no me acuerdo vale pero que con el código este antes del 31 de marzo os dan 90 porque voló en general dicho esto y para terminar con con esta actualización nuestras nuevas misiones continuamos un poquito la historia creo que hay algo chulo tengo que verlo y esta tarde seguramente o esta noche haga directo pero en el tema de las apariciones masivas por ningún lado dicen que se acabó el poder reiniciar la aparición masiva del mismo pokemon con el método que ya sabíamos de elegir la aparición masiva que queríamos ir a esa zona guardan en ese campamento ir a ver la aparición masiva si la terminábamos y no había shiny con reiniciar el juego apareciendo en ese campamento volviendo a villa jubileo y saliendo casi siempre volvía a estar esa aparición masiva con pokemon de nuevo distintos y así se hacía se acabó eso con esta actualización así que quien no lo haya actualizado todavía y tenga muy importante esa opción en la consola de que no se actualicen los programas automáticamente pues de momento está tiempo de no actualizar y como tampoco hay nada online por así decirlo no pues si queréis seguir con el mismo método bien si actualizáis pues está esto de las apariciones super masivas que mediante unas misióncillas creo que lo desbloqueamos yo lo veré como digo esta tarde noche con vosotros y a ver qué tal creo que tiene sus pros y sus contras pero bueno vamos a verlo pero las apariciones masivas con el método shiny hunting que conocíamos ya desde todo este mes además que cumple un mes el juego ahora creo se acabó vale dicho eso ya sí que nos vamos con pokemon escarlata y púrpura bueno pues novena generación más o menos vamos a ver es que no voy a ver ni el trailer un poco no el trailer prácticamente es todo el rato del policía este y tal vale pero aquí sí que ya pues vemos un poquito donde empieza aquí vale el mapa que a mí esto mira esto me ha recordado mucho a espada y escudo esta ciudad me ha recordado mucho a la de los dragones y todo eso y él y supongo que él y a la vez todo el paisaje quizás sea ya un poquito más leyendas arceus no por lo visto me tengo que informar pero no me quiero informar casi sabéis que no me quiero espoilear mucho pero es novena generación porque ahora veremos a los iniciales esta región está basada en españa no por bueno creo que vamos a ver si encuentro por aquí el frame donde joder lo vais a ver fatal pero creo que es aquí no aquí aquí a lo mejor me equivoco bueno he dicho esto aparece un cartel con un montón de notas y tal y se ve como no ya vamos a ver a los iniciales y se ve como un mapa medio oculto que parece la península ibérica vale entonces hombre pues es un aliciente para los los españoles no y los portugueses así que bueno pues por ese aspecto bien como digo creo que no va a ser el estilo de captura libre como tal de leyendas arceus o sea va a haber ahí híbridos entre leyendas arceus la saga original de siempre y porque un escudo y espada no sea a ver yo la captura de pokémon arceus me gustaba vale pero claro supongo que no pueden hacerte por ejemplo en un juego que va a ser ya 100% de la saga no quiero decir es novena generación es porque el juego que va a introducir a la novena generación entonces pues tendrá que ser un poquito más fiel al estilo de todos los juegos y bueno pues hacerte combatir que es lo que me parece que va a ser ahora para capturar y obviamente no te pueden obligar a rellenar la pokedex con 200.000 datos de cada uno de los pokémon para seguir avanzando vale eso nunca ha pasado en un juego de la saga principal y el tema va a ser combatir dicho esto pues aquí tenemos a los iniciales valen los nombres los sabréis ya de sobra estos días pero bueno vamos a ver yo creo que eso sí que viene por aquí no podemos dejar lata búrbura finales de nada bueno vamos a ver la foto simplemente vale aquí vale lo veis no un gatito de planta que además creo que se llama no sé qué gatito el de fuego no está mal es como un cocodrilo manzana no una fruta porque tiene ahí la hojita en la cabeza y el pájaro el pájaro pato no está mal tampoco el de agua no es como que o sea voy a intentar ya hacer una predicción el gato va a ser un gato lince a ver por ser la península ibérica puede ser más un lince a ver la descripción de la pokedex cuando nos lo digan aunque si es verdad que el nombre es no sé qué gatito pero bueno dicho eso me gusta mucho el de planta el gatito me gusta mucho ya ha habido varios gatos en iniciales como litem y bueno igual es que hay ya se les acaban las ideas pero me gusta muchísimo el gato tío que los iniciales esto pues os lo digo porque ya sabéis un poco quien me conozca que hay muchos pokemon que que tú dices joder este pokemon lo quiero en hembra yo quiero que sea una niña no quiero que sea mi yo que sé mi lux ray chica porque me hace ilusión me hace más ilusión que sea una chica o yo que sea pues el típico no el macham macham normalmente además con el cuerpo que tiene obviamente pues un macho no bueno no sé si macham además me estoy yo columpiando y sólo puede ser macho creo que no pero bueno me entendéis no pues este gatito seguramente sea el que yo elija no sé que cuando se desvelen las evoluciones el de agua por ejemplo sea una bestialidad y me encante pero ojo el gatito me me encanta y va a ser mi gatita seguramente vale dicho esto voy a hacer una predicción mientras ya pues hago una conclusión bueno voy a hacer la conclusión y luego voy a intentar ya para despedirme la la predicción de las últimas evoluciones de estos pokemon vale mi conclusión de este juego a ver no hemos hablado prácticamente de él salvo que bueno pues como os decía lanzamiento mundial a finales de 2022 vale la nueva entrega del universo pokemon escarlata y púrpura aquí los pokemon y bueno pues nintendo switch ambientado en españa habrá novena generación pero bueno sólo hemos visto los starter que no hemos visto por aquí en todas estas fotos ninguno 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 ni incluso ninguna forma regional de las que ya hay entonces bueno pero las formas regionales de españa tienen que estar guapas y bueno pues es que como no me informa mucho más porque tampoco quiero sea obviamente para traeros a vosotros información me hubiese gustado estar haberme leído todos los datos que ya se sepan no pero bueno esto una pincelada no me quería enrollar mucho y vamos a terminar ya diciendo que el de planta yo creo que puede ser planta siniestro me voy a jugar el de fuego es como una fruta yo fuego fuego planta estaría guapísimo fuego planta no existe nada mejor si o bicho sé que sí volcarona y tal o planta es que puede ser fuego planta a ver lo estoy haciendo mucho sin pensar y el de agua yo creo que directamente agua volador yo sé que claro es muy peliper no un agua volador de ese estilo agua psíquico a lo mejor bueno yo hoy por hoy digo planta siniestro fuego planta aunque no concuerdes o nada y jamás hayan mezclado los iniciales dos de los tres tipos iniciales hostia pero que se puede ser fuego dragón eh venga va planta siniestro fuego dragón y agua psíquico no tienen hay mucha combinación entre ellos pero yo que sé vamos a decir eso vosotros que decimos dejáis en comentarios vale también lo que opinéis de las apariciones masivas si estáis haciéndolas ya con el nuevo sistema decidme que os parecen nosotros esta tarde noche vamos a ir dándole caña a y de púrpura y escarlata lo que digáis yo la verdad que estoy un poquito no estoy nada hypeado porque joder me hubiese gustado que el sistema de captura se mantuviese no por decirlo así pero obviamente un juego de pokémon novena generación con nuevos gimnasios nuevos pokémon quién sabe si nuevos tipos o lo que sea no y hombre pues siempre hace ilusión una nueva generación y estos iniciales me gustan bastante más en general los tres diseños que los de muchas generaciones anteriores eso no lo he dicho y se me olvidaba así que bueno decirme qué opinar de las nuevas apariciones de verdad que opináis de las nuevas apariciones que opináis de los iniciales los tipos que creéis que van a tener en su forma final y del púrpura y el escarlata en general vale así que yo creo que ya me despido chicos vídeo así rapidito que dejaros por aquí para informaros de estas dos cosas y que me digáis un poquito lo que pensáis y nos vemos muy pronto por aquí por la plataforma morada haciendo directos donde queréis vale chau chau chau